Ya no quiero flores ni botellas de vino, me abandonaste y eso nunca lo olvido No me escribas tanto, necesito un respiro, no eras tan atento cuando estabas conmigo Que digas que cambiaste mi corazoncito, lastimaste Y ahora que me puse buena te acordaste de mi amor Sinvergüenza, bandido atorrante, te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste mi corazoncito, lastimaste Y ahora que me puse buena te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza, bandida, paresante No me cuidaste, me heriste, me usaste Y aunque pidas que ahora cambie, y digas que fui una atorrante Y olvidaste que también me lastimaste Vuelve, pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero Y vuelve, verte arrepentido y con el corazón partido me divierte Y la verdad, que te vean triste me da igual No es que yo disfrute la maldad, pero algo te tengo que cobrar Ya me fui Ya me fui Y aunque te arrodillé, si me lo ruegues ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de página, ya te borré Sinvergüenza, bandido atorrante, te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste, mi corazóncito lastimaste Y ahora que me puse buena te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza, bandida, paresante No me cuidaste, me heriste, me usaste Y aunque pidas que ahora cambie Y digas que fui una atorrante Y olvidaste que también me lastimaste Sé que ya no quieres flores ni botellas de vino Me abandonaste y eso nunca lo olvido No me ignores tanto, necesito un respiro No te faltó nada cuando estabas conmigo Nunca me cuidaste Cuando estuve mal no me escuchaste Y ahora andas con otro y de mí te olvidaste Ya me fui Y aunque te arrodilles y me lo ruegues ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de página, ya te borré Sinvergüenza, bandido, atorrante Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste, mi corazóncito lastimaste Y ahora que me puse buena te acordaste De mi amor Para que bailes y goces Amanda, Joan, con las villanas Y ahora andas con las villas Y ahora andas con las villas Y ahora andas con las villas Y ahora andas con las villas